De muchos tamaños y sabores, es la extensa variedad de antojitos y dulces que podemos encontrar en Oaxaca. Sin embargo, ¿acaso son los mismos en todos lados? La señora Lorena Ruiz, vendedora de antojitos en el Istmo, detalló que le encanto, el estilo tehuano es único y es que no se puede comparar. Algo muy común, muy ahora sí que regional, ¿no? Porque las comidas son muy típicas de aquí para los visitantes, los vacacionistas. Más en estas temporadas de Semana Santa, dice que quien no viene a Tehuantepec y no prueba una garnacha es como no haber venido al Istmo. Lorena López dio a conocer que la vida en Tehuantepec es distinta, refiriéndose a la comida, ya que se encuentra otra variedad de antojitos, como lo es el famoso pollo garnachero o las garnachas. En cuanto a los dulces típicos del Istmo, destaca el curado, los hay desde los más dulces hasta los más picosos. La señora Cartas detalló que la especialidad de muchos son los nánches y la ciruela. Sin embargo, hay gran variedad, un dulce típico que no se debe perder por su esfuerzo en la preparación. Lo que curtimos acá en el Istmo, ciruela curtidas, nánches, mango y durazno y pepino. De todos ellos. ¿Cómo es ese proceso? Pues ese proceso pues lleva tiempo. Esto solo es una pequeña parte de la riqueza gastronómica de la entidad, pero ya habrá momento y tiempo para conocer más de nuestro bello Oaxaca. Con información de Isidro Márquez, Meganoticias.